El arquitecto Guillermo Enrique Mendoza Lemus, quien durante 22 años integró el equipo de la Oficina de Planeación, liderando importantes proyectos de construcción en el campus universitario, donde quedó plasmado su legado, es velado en cámara ardiente en las instalaciones del Alma Mater. Sus directivos docentes lo recuerdan como un hombre impulsador de los proyectos educativos. Gestó parte del desarrollo físico de la universidad. A través de la Oficina de Planeación, Guillermo se volvió el consultor obligado para todo lo que íbamos a hacer. Conjuntamente con él y otros ingenieros de la Oficina de Planeación, lideramos en un momento lo que fue el plan de desarrollo físico de la universidad, que proyecta cómo debe ser la universidad para albergar dentro de su campus 20.000 personas. De igual manera se desempeñó como docente en el programa de Ingeniería Mecánica, compartiendo sus amplios conocimientos y experiencia en la asignatura geométrica descriptiva. Mendoza Lemus es recordado por sus amigos y compañeros de trabajo como un excelente profesional, alegre y carismático y amante de la buena música, un consejero ideal y que siempre se caracterizó por su amabilidad y liderazgo. Tiene en cuenta que era una persona con mucho valor humano, con mucho calor, con mucha sensibilidad a todo lo que era el desarrollo de la universidad. Nosotros hacemos llegar a todas las familias, a toda la comunidad académica, nuestro sentimiento de condolencia y solidaridad ante este deceso tan rápido, tan bien que ocurre. La Universidad Francisco de Paula Santander, excepcional Ocaña, ha decretado días de duelo como señal del dolor que les embarca. La Universidad Francisco de Paula Santander